¡Arcarde! ¡Arcarde! Yo te metí a hervío pa' que te maten de hambre y que saquen todos los días catorce litros de sangre y el culpllet me pone casi un gas el del infarte es mi hija y pañejo las soceras No te orines nunca afuera, que te puedan sondar, va a ser tan canalla Con el mismo tubo con el que se hace arena a la playa Si el viejo levantara la cabeza y me viera aquí cantando Si el viejo levantara la cabeza, ay, viente Carmen, ya es otro milagro La cabeza que yo pienso no la levanta barbieo desde el año 34 Coño, coño con las mozuelas, con un tienden de sesos Y yo hasta que me casé, ay, que no supera de eso Mi dieta canteraria me vino comentando Que con su novio Luis había tenido un orgampo Y el cumple, tibiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribili y que me gusta a mí, fui corriendo al diccionario para ver lo que era orgasmo y cuando lo leí me llevé un planchaco, yo creí que orgasmo era letrista de los borrachos si el viejo levantara la cabeza y me viera aquí cantando si el viejo levantara la cabeza, ay bien del Carmen ya es otro milagro la cabeza que yo pienso no la levantaba el viejo desde el año 34